En la Escuela Militar de Enfermería, una enfermera atiende a un hombre que está a punto de tener un paro cardiovascular. En otra sala, una más atiende a una mujer embarazada que en cualquier momento podría dar a luz. E incluso, se escuchan algunos sollozos. Las enfermeras están bajo presión, pues aunque son estudiantes y se trata de una simulación con fines escolares, con figuras de poliuretano con formas masculinas y femeninas, la tecnología con la que cuentan permite replicar los síntomas y las dolancias de ambos pacientes. Los simuladores tienen funciones programables, abren y cierran los ojos, los pulmones suenan como los de una persona real y el equipo tiene la capacidad de simular cualquier enfermedad, afirmó la capitán primero, la enfermera May García. Este equipo forma parte de la remozada Escuela Militar de Enfermería, cuyas instalaciones fueron reinauguradas por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 15 de marzo. Con imágenes de Ricardo Aldaiturrega e información de Marco Antonio Martínez, Cuadratín, México.